A dos leguas, la comitiva que incluye a Sancho y Don Quijote, además del barbero, el cura y los cuadrilleros, se para en un lugar ameno cuando se les acerca otro grupo de viajeros, entre los cuales hay un canónigo de Toledo. Este ve las insignias de los cuadrilleros y quiere saber más sobre el salteador o delincuente que llevan enjaulado. Uno de los cuadrilleros le pide que hable con Don Quijote y el hidalgo le pregunta al canónigo si está versado en esto de la caballería andante. Dada la malísima reputación que tenían esos libros entre los humanistas, acá tenemos otro momento irónico, igual al escrutinio de la biblioteca de Don Quijote, pues otro letrado religioso admite haberlos leído cuidadosamente. En verdad, hermano, que sé más de libros de caballerías que de las súmulas de Vialpando. Vialpando era catedrático de la Universidad de Alcalá y en su libro abogó por la lectura directa de la obra de Aristóteles. Vemos que este canónigo es anti-intelectual. Don Quijote le explica que es un caballero andante y que va encantado, aunque de aquellos que a despecho y a pesar de la misma envidia y de cuantos magos crió Persia, Pragmanes la India, Ginosofistas la Etiopia, ha de poner su nombre en el Templo de la Inmortalidad para que sirva de ejemplo y de echado en los venideros siglos. Por cierto, esos tres encantadores aparecen en el mismo orden en las Floridas de Apuleyo, también autor de El Asno de Oro, la primera novela picaresca del siglo II después de Cristo. El cura confirma todo lo que dice Don Quijote sobre su encantamiento y el canónigo se queda admirado. Es Sancho quien se aprovecha de la llegada del canónigo para objetar. El caso de ello es que así va encantado mi señor Don Quijote como mi madre. Luego, Sancho directamente desmiente al cura. Ah, señor cura, señor cura, pensaba vuestra merced que no le conozco y pensará que yo no calo y adivino a dónde encaminan estos nuevos encantamentos. Ala, Sancho está a punto de descartar la posibilidad de la existencia de todos los encantadores. Cantamentos, fantasmas y diablos inventados por el cura. Su postura es semejante a la de Hobbes, el filósofo materialista que siempre arremetía contra las disimulaciones de los mentirosos sacerdotes divinos de la iglesia católica. La ironía está en que Sancho solo articula esa crítica en contra de la iglesia porque se ve a punto de perder la ínsula de Micomicón que le había prometido su amo. El famoso perspectivismo cervantino de nuevo, Sancho parece moderno y positivista en su visión realista y su actitud antijerárquica. Debajo de ser hombre puedo venir a ser papa cuanto más gobernador, pero vemos sus tendencias racistas y tiránicas cuando dice soy cristiano viejo e ínsulas deseo. Por eso el barbero le acusa de haberse empreñado de las promesas de su amo. En esto el cura y el canónigo se apartan y tienen un largo debate teórico sobre las novelas de caballerías. El comentario del canónigo compone el resto del capítulo 46. Se trata de otra reflexión sofisticada sobre la función de la literatura que merece nuestra atención porque expresa la objeción humanista a las novelas de caballerías, pero también porque termina con una contradicción enorme. El canónigo empieza su discurso de manera que a los lectores sofisticados de la época les hubiera parecido familiar y razonable, pues alude a Platón, son perjudiciales en la república estos que llaman libros de caballerías. Luego, nos da a saber que entiende perfectamente la evolución histórica de las novelas y la crítica de su falta de profundidad moral. Este género de escritura y composición cae debajo de aquel de las fábulas que llaman milesias, que son cuentos disparatados que atienden solamente a deleitar y no a enseñar, al contrario de lo que hacen las fábulas apólogas, que deleitan y enseñan juntamente. Añade las críticas estéticas de su inverosimilitud y desorganización. Es imposible creer que un caballero vence a un millón de competientes por sólo el valor de su fuerte brazo. Y es incoherente tanto el tiempo que abarcan como la relación entre los lugares geográficos que contienen. Más son todos sus miembros, de manera que el medio corresponda al principio y el fin al principio y al medio, sino que los componen con tantos miembros que más parece que llevan intención a formar una quimera o un monstruo que a hacer una figura proporcionada. El canónigo termina su crítica diciendo que esos libros promueven el sexo y la violencia por ser en los amores lastivos y largos en las batallas, a la vez que concluye que por eso son dignos de ser desterrados de la República Cristiana como agente inútil. Dada la historia española de desterrar a judíos y moriscos, este último comentario es tanto ominoso como irónico, en función de su alusión a la inutilidad de tantos hidalgos españoles ociosos como Don Quijote. Hasta aquí el canónigo simplemente ha reiterado los puntos clave de una opinión común. Lo que surge a continuación es bien raro. Después de escuchar al cura contarle de la quema de los libros de Don Quijote, el canónigo cambia de opinión. Dijo que, con todo cuanto mal había dicho de tales libros, hallaba en ellos una cosa buena, que era el sujeto que ofrecían para que un buen entendimiento pudiese mostrarse en ellos. Eso es increíble, y no es una contradicción suelta allí, pues ahora el canónigo elabora una defensa de la posibilidad de perfeccionar el género caballeresco, alabando su capacidad de representar buenos ejemplos de héroes negromantes y músicos, de hablar sobre la piedad, la valentía, hasta incluso las materias de estado. Además, el género permite que el autor pueda mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, con todas aquellas partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables ciencias de la poesía y de la oratoria que la épica también puede escribirse en prosa como en verso. Vamos a ver qué libro tan variado nos acaba de describir el canónigo, sino el mismo que estamos leyendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!